Si fracasas mamá, tú no tienes la culpa Yo pensaba muy bien, porque es una vida que hiciste Yo no quería enamorarte de mí, yo no sabía que iba a ser así Riendo en ella todo se lo di Si, ay calamba, qué dolor, el que siento yo Mi corazón tiene esa culpa, de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, me enamoré, y no sé cuál fue No, 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 no sé por qué de ti yo me vi Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón fue que se enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me gusta esa vaina Ese corillo, ese corillo, ese corillo, ese corillo Me enamoré, me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Tu sentimiento aparece por siempre Callar no puede marchitar el amor Cuánto lo siento que no me lo dijiste Cuánto lamento que no tengas mi amor Cuánto lamento en no ser de tu amor Bueno, decirte aquel día que no me mintieras, que me dieras amor Muy tarde le hablaste a mi vida Y ahora me dejaste un maldito dolor Te llevo dentro Todavía te amo, estoy confundido No sé qué voy a hacer Cuánto lo siento Tú no fuiste sincera Cuánto lamento Cometiste un miedo No sé qué voy a hacer Me enamoré, me enamoré No sé qué voy a hacer Me enamoré No sé qué voy a hacer Te llevo en mi vida ¡Gracias! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Me gusta esa vaina! ¡Diablo! ¡Diablo!